Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos aquí, en las calles de Valledupar, dando a conocer otra de las problemáticas que tiene la ciudad y es la semaforización, la cual sigue dañada y esto ocasiona caos vehicular en todas las zonas, sobre todo en hora pico. En estos momentos nos encontramos en la carrera 12 con 16 a diagonal a Upar System, lo cual se nota los semáforos que no sirven. Le pedimos al alcalde cuándo va a solucionar este problema y muchos de los que genera la ciudad en estos momentos. Es preocupante porque ni siquiera los de tránsito se ven que estén ayudando a la comunidad para no ocasionar accidentes o más problemáticas en las vías. Entonces pedimos al alcalde que se ponga la camisa antes de terminar su mandato y solucione todos estos problemas que solamente generan más preocupación a la comunidad vallenata, la cual ya está cansada de siempre colocar quejas, hacer reclamos y nunca ser escuchado. Recuerde, señor alcalde, que los vallenatos votaron por usted porque creía en usted, en su palabra, en todo lo que iba supuestamente a cumplir. Es momento de demostrar que su palabra realmente vale. Para Noticias Jota M, Yarino Espino.